Sí, lo que estamos observando es que se viene complicando el tema del estacionamiento para los clientes y bueno, varios comerciantes ya están haciéndonos los planteos referidos a esta problemática, ¿no? Bueno, estuvimos charlando con gente de la municipalidad, planteando este tema. Los cambios en el proyecto, no va a haber cambios, o sea que va a haber sectores donde va a estar vedado el estacionamiento. Por lo tanto, lo que sí tratamos de buscarle la alternativa es que se traten de mejorar las calles transversales para que, bueno, la gente que circula por la avenida y tenga que estacionar lo pueda hacer en alguna calle transversal también, ¿no? Si bien no es la solución, porque todos estamos acostumbrados a que cada uno llegue hasta la puerta de los negocios, sería un paliativo, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay que recalcar es que este proyecto acá en la avenida es importante para la zona. Yo creo que cuando quede terminado va a quedar bueno. Tratemos de acompañarlo con algunas mejoras para la zona también. Lo que han informado es que una vez que esté en funcionamiento no se va a poder estacionar, por lo menos en varios tramos de lo que es la avenida. En el tramo 1, que le llaman ellos, que a nosotros nos afectaría desde Estado de Israel hasta, digamos, Estanilao Ceballos, va a estar vedado el estacionamiento de las dos veredas. Desde Estanilao Ceballos hasta Callejón Aguirre, que, digamos, es la parte donde están toda la mayoría de las instituciones y gran parte de los comercios, eso va a estar habilitado de los dos lados, excepto en los lugares donde haya garita para el colectivo. Y desde Callejón Aguirre hasta Teniente Losa, que es el tercer tramo, el estacionamiento va a estar permitido solamente en la vereda este. En cuanto a la finalización de la obra, ¿le han dado algún tipo de plazo? Y lo que está apuntando la municipalidad es que el objetivo se logre en el mes de noviembre.